Palmira volvió a vivir las emociones del fútbol, al servir de sede al compromiso de preparación entre sus pequeños y la escuadra de Centro Habana, ambas enroladas en el Campeonato Nacional Sub-13, el cual se detuvo cuando apenas restaba una fecha al calendario regular. Más allá del resultado, que favoreció dos goles por uno a los visitantes, el compromiso cumplió su objetivo de mantener la preparación de dos equipos que aspiran a clasificar hacia la fase final del evento. Los palmireños lideran el apartado A, mientras los capitalinos marchan segundos del grupo B, detrás del artemiseño 11 de Caimito. Una vez más se apreció el apoyo de todos y Palmira nuevamente se convirtió en una fiesta. Un bonito espectáculo venir aquí y probar con otras provincias que no hemos tenido la oportunidad de jugar todavía. Primero que todo felicitarlos por visitarnos, por efectuar el torneo y sacarle provecho al partido, ver las cosas, las deficiencias que tuvimos y agradecerle al público que nunca nos abandona, hasta ahí estuvo, hasta el último minuto del partido y nada, a todos les aprovecho. Muy lindo el apoyo de los padres con los niños, veo que hay varios niñitos de Palmira que tienen muchísimo talento y lo más importante es seguir desarrollando el deporte, el fútbol como tal, que por eso trabajamos. Agradecer a todos los compañeros de Palmira, excelentes condiciones, unas condiciones que ni en el torneo nacional le hemos visto, muy buen espectáculo, mucho apoyo del pueblo, el pueblo es súper vinculado e incluido aquí en la actividad. Una sesión de entrenamiento, pero además es excelente, muy agradable, muy grato. A pesar de cinco horas de viaje, nos fue muy grato venir a tener esta experiencia con ustedes, todo excelente. Mis felicitaciones ante el entrenador de Palmira, a su colectivo técnico y a todas las personas que hicieron posible que esto se realizara con estas condiciones. Especial resultó el cierre de la jornada, que fue aprovechada para que también futbolistas de categorías inferiores mostraran sus habilidades sobre la grama. Ha sido una jornada espectacular, se vio los dos equipos, el de La Habana, un equipo bastante bueno y el de Palmira que conocemos, pero después vino el mejor espectáculo, los más pequeñitos de tercero y cuarto grado que demostraron que se puede enseñar todavía esas edades, se puede empezar más temprano a jugar al fútbol. Todos coinciden en la necesidad de que se reanude el torneo, tema que abordaremos en un siguiente trabajo. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.